Sí, señores y señores, ya estamos de regreso y como les comentaba desde el inicio del programa, les voy platicando, pues hoy tengo la posibilidad de platicar con División Minúscula, que está aquí en el estudio y que, pues bueno, después estaba yo platicando. Bienvenidos, muchachos, de verdad. Muchas gracias. Mucho gusto tenerlos aquí. Y estábamos platicando hasta fuera del aire y les preguntaba yo, oigan, ¿cuánto tiempo van a cumplir ya de carrera? Y me decían, pues, 20 años, ¿no? En el 95, 96 se empezaron. Así es. Y estábamos hablando de lo rápido que pasa el tiempo, sobre todo cuando se hace lo que a uno le gusta, ¿no? Ustedes llevan haciendo su música desde hace 20 años. Sí, hace 15 años salió el primer disco. Este año se cumplen 15 años del primer disco, 10 años del segundo. Es un año como de festejo, pero sí también, que ahorita hablábamos, es de repente, como tú estás en tu onda y hasta que de repente te paras tantito y voltas para atrás, dices, ¿en qué momento, no? Así es, ¿en qué momento? Te despiertas, yo de repente tenía 22, me dormí un rato y yo te desperté y ya... Ya valió todo. Ya valió todo, ya estamos celebrando 20 años de carrera, ¿no? Y decía yo esto porque en la mañana que estaba yo preparando la conversación con ustedes y veía yo hace cuánto iniciaron, y es la primera vez que van a presentarse en el auditorio nacional. Pero esto también tiene su significado, tiene su peso, porque eso habla también de una resistencia a modificarse, a adaptarse. No sé si me estoy explicando. Ustedes desde un inicio han defendido su propuesta musical, ¿no? Totalmente, sí. Y han aguantado embates, han aguantado bar, han aguantado, me imagino, dudas que han tenido de sí, 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 no, ejecutivos que de repente ya salen ahí, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Exacto, mira, es bien raro, alguien me preguntaba ayer como, me dicen, ¿cómo ves el futuro de la banda? ¿Cómo ves? Y creo que algo que nos ha ayudado mucho es, nosotros nunca lo vimos con una meta, con un plan, ¿no? Creo que siempre es bueno tener metas, pero a mí me gusta tener metas a corto plazo, ¿no? Claro. El día a día, ¿no? Ir cosechando ese día a día, ¿no? No me gusta verlas a largo plazo, era mejor, si viéramos cuando empezamos esta banda, hubiéramos dicho, si en cinco años no logramos esto, pues no tiene caso seguir, ¿no? Entonces, nunca lo vimos de esa manera, lo vimos como, nos gusta lo que hacemos, hagámoslo hoy, qué bueno lo estamos pasando hoy, ojalá mañana estemos juntos otra vez, y al día de mañana es qué bueno que estamos juntos, qué bueno que hicimos este disco, ojalá podamos hacer otro disco, qué bueno que hicimos este recinto, ojalá mañana podamos hacer uno un poquito más grande. Y consecutivamente, no pensando, ojalá que en cinco años hagamos el Auditorio Nacional, porque ya no existirá la banda, ¿no? Entonces, amamos lo que hacemos, la música es lo que nos mantiene juntos, entonces, no hay un trazo, no hay un plan de vuelo a largo plazo, es hacer y disfrutar lo que haces cada día, y cada día te lleva. Yo pongo un ejemplo, no hay como seguir el arco iris y esperar que al final el arco iris va a estar la vasija llena de monedas, ¿no? Y entonces, estás viendo ese plan para llegar a esa vasija, ¿no? ¿Por qué no ir mejor recogiendo una moneda cada día, cada día esa moneda de oro? Y al final del día vamos a tener esa bandeja, ¿no? Diario, ¿no? En lugar de estar esperando un plan a largo plazo. Estoy platicando con Javier y con Efren, ellos son división minúscula, ellos están celebrando 20 años de carrera, se van a presentar en el Auditorio Nacional el próximo 8 de octubre, pero es parte también de una gira, se llama Secretos, título también de su EP. El nuevo disco que sale el 15 de julio ya. Eso es interesante y qué bueno que lo tocas. Es un EP, o sea, están promoviendo ahorita un EP, son cuatro o cinco canciones. Cinco canciones. Pero esto es un trabajo independiente a lo que va a ser su disco, su nuevo disco, o forma parte de él. Esto es nuestro nuevo disco, decidimos por varias cuestiones. Es que ahora, bueno, ya sabes cómo es, ¿no? Sí. Cómo se promueve la música ahora. Exactamente, esa es una de las razones. Ahorita nosotros siempre hemos ido de disco, ¿no? De disco, somos una banda de tiempo, que las bandas viejas o de tiempo atrás son de discos. Es un concepto el que manejas y el que traes. Y tienes pensando dos, tres años este disco y estas canciones, es como un embarazo, ¿no? Las vas creando, las vas pensando, todo esto. Y entonces es un disco, es muy difícil. Pero hoy en día, como se maneja la industria, los artistas lo que hacen es sacan un sencillo, ¿no? Sacan un sencillo, promocionan todo alrededor de un sencillo, pasa ese sencillo y luego pasa otro y promocionan todo. Y esa es la manera que se lleva ahorita el negocio, ¿no? De la industria. Para nosotros era muy raro poder hacer algo así. También era muy difícil tratar de hacer un disco completo a larga duración. ¿Por qué? Porque este disco es totalmente independiente, en primero en tiempos, en costos, en todo era, iba a ser llevarnos más tiempo y llevar todo esto. Entonces era un formato que a nosotros se nos acomodaba muy bien hacer un EP, ¿no? Es una media entre el disco a larga duración y la forma en que se manejan los sencillos hoy en día. Así es. Entonces, fue, y nosotros desde que empezamos siempre habíamos tenido las ganas de hacer este formato del EP, ¿no? Qué bueno que Baclaras toca. Entonces, ese es el disco. Ese es el disco. Secretos. Secretos, el EP. Secretos, es el disco. No es parte de, o sea, no es la primera parte de lo que va a ser un disco de 10, 12 canciones. Nos gustaría hacer, en lugar de, a lo mejor hacer una segunda parte el otro año. Entonces, en lugar de esperarme y pasar todo este año sin sacar nada, ¿por qué no sacar este año secretos? Y el otro año vemos y sacamos... Secretos revelados. Confesiones. O sea, ya le estamos poniendo este título a tocar. Ya está saliendo, ¿eh? Pero es una idea, es una forma que se nos... Ocurrió. Que se nos encaja muy bien ahorita, ¿no? En relación a todo lo que está pasando. Es que ahora todo es un concepto, ¿no? Exacto. Todo es un concepto. Y como músico y como compositor es muy difícil casarte con un sencillo, ¿no? No puedes nada más decir, esta es una canción y voy a traerme esta canción tres años. Así es. No se puede. Trabajas en todo, ¿no? Tienes, alimentándote de estas influencias y de todo lo que pasa y todo, evolucionas como artista, evolucionas como compositor y todo. Entonces, lo que hiciste el disco pasado queda atrás y empiezas con una nueva cosa. Entonces, es muy difícil tratar de meter todo en un sencillo. Lo haces en un concepto que es un disco. Sensacional. Oye, ¿esta gira por dónde nos va a llevar? Nos lleva... Vamos a estar alrededor de toda la República, vamos a Centro y Sudamérica, vamos para Estados Unidos. Y aquí en México hay tres hechas muy importantes. Solamente la del 8 de octubre en el Auditorio Nacional. Posteriormente, el día siguiente vamos al Teatro Diana en Guadalajara. Y luego vamos el 20 a Monterrey al Auditorio Pabellón M, que es uno nuevo muy increíble que acaban de armar ahí en Monterrey. Buenísimo. Oye, te tengo un recadito. A ver. Mi querido Manolo Caro, aquí en Inferno. Un abrazo con todo cariño, dice literal. Arroba Pozo en Fórmula, arroba División Oficial. Dile a Javier Bleck que le quiero. Abrazos, Javier Pozo. Gracias, Manolo. Ahí estoy pasando tu recado. Hermanito, te quiero mucho. Hay que vernos pronto. ¿Por qué te quiere tanto, Manolo? ¿Por qué se quieren tanto? Pues somos muy buenos amigos y... ¿Cómo no ser amigo de Caro? Sí, y él me invitó, él apostó entre tantas propuestas que tenía para que hicieran la música de su primer película. No sé si cortarme las venas. Él me invitó y me dijo, tú vas a hacer la música, tú vas a hacer la canción. Y yo le dije, yo no sé hacer nada de esto. Me dice, me quieren poner a no sé quién y no sé quién. Me dice, yo quiero que la hagas tú. Dije, va. Entonces, gracias, Manolo. Así es, Manolo. Es parte de su talento. Es parte de su éxito. Gracias, Manolo. Su estilo. ¿Y ya le entendiste bien a eso de hacer las películas? Es difícil, pero es muy padre. Creo que nunca lo hubiera hecho si alguien no me hubiera dado la confianza así. Y es muy difícil porque es un negocio muy competitivo, ¿no? La gente, hay gente que se dedica a hacer eso, ¿no? Hay gente que se dedica a hacer scores para películas y canciones para películas. Yo nunca lo había hecho y fue una experiencia, un viaje muy bonito. Y, pues, qué mejor que fue la ópera prima de alguien, ¿no? Y de un gran amigo como Manolo. Pues me da mucho gusto platicar con ustedes. No, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. División Minúscula, señores y señores. Ocho de octubre, Auditorio Nacional. Secretos. Se llama Su Gira. Y también Su Disco. Este EP. Y ya está. Ya está. Sale el 15 de julio en todas las plataformas, digital y físico. Y el sencillo, que es el frenesí, ¿no? Frenesí, ¿no? Frenesí, que es este que están viendo aquí atrás. Ese, a partir del primero de julio, ya está en todas las plataformas. Muy bien. Gracias, Javier. No, muchísimas gracias por tenernos aquí. Fren, un placer. Que te vaya muy bien. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Mañana, si no sucede otra cosa, ya lo saben, en punto de las 10 de la mañana, nos volvemos a ver y a escuchar, claro, a través de Grupo Fórmula, en donde estamos abriendo la conversación.